Buenas noticias en el horizonte. Meghan Markle y el príncipe Harry esperan una invitación a las vacaciones de Balmoral. Después de su breve y discreta aparición en el jubileo de Platino, el príncipe Harry y Meghan Markle esperan más invitaciones para acompañar a la reina. El duque y la duquesa de Sassex hicieron su primer regreso público al Reino Unido durante el fin de semana festivo de junio para marcar el reinado de 70 años de la reina. Después de su visita fundamental, según los informes, la pareja espera consolidar las mejoras en las relaciones con la familia real asegurando una invitación al castillo escocés Balmoral de la reina. El comentarista real Neil Sean ha informado que el duque y la duquesa de Sassex están poniendo sus esperanzas en una invitación para garantizar que la marca de la pareja se mantenga en el buen camino. Hablando en su canal de YouTube, Sean dijo, al parecer, podría haber buenas noticias en el horizonte porque, como sabemos, a nuestra maravillosa monarca le gusta pasar las vacaciones en una de sus casas favoritas, Balmoral, en Escocia. Vas allí y estás completamente aislado del mundo, y eso te hace relajarte y tener buenos pensamientos. Es la época del año en la que a nuestra monarca le gusta invitar a miembros de su familia para que vengan a pasar tiempo con ella, no vienen todos a la vez, vienen todos cuando los invitan en momentos segregados. Aunque Harry y Meghan no lograron obtener el respaldo que supuestamente podrían necesitar para asegurarse de que su marca se mantenga en el buen camino en los Estados Unidos de América, esperan una invitación navideña. La reina tradicionalmente hace el viaje al norte durante el verano donde permanece alrededor de tres meses, partiendo en septiembre o principios de octubre. El castillo de Balmoral ha servido como refugio histórico para la familia real durante unos 150 años, desde el reinado de la reina Victoria. La propiedad generalmente brinda un periodo de relajación bienvenido para la reina, donde puede disfrutar de los meses de verano rodeada de miembros cercanos de su familia real. Su visita de 2021 fue una ocasión trascendental ya que la reina hizo el viaje a Balmoral por primera vez desde la muerte de su esposo, el príncipe Felipe. La pareja solía pasar sus vacaciones juntas en la pintoresca finca escocesa durante el período de verano. Sean explicó que la oferta de invitación era extraña en sí misma, ya que le habían dicho que Harry y Meghan no estaban particularmente interesados en Balmoral, particularmente en Meghan. Independientemente del gusto personal de la pareja por la herencia escocesa, el comentarista real sugirió que unas vacaciones con la reina brindarían una buena oportunidad para que el duque y la duquesa repararan su imagen pública. Continuó, no importa si está relacionado con la mujer más famosa del mundo, si necesita volver a encaminar su marca, particularmente con el mercado que más lo requiere, los Estados Unidos de América, entonces puedes olvidarte de esas cosas terribles que siempre gritas cuando estás en una llamada de somo dando un discurso público. A pesar de las especulaciones, no se ha confirmado que miembros de la familia real se unirán a la reina en el castillo de Balmoral. En 2019, cuando el duque y la duquesa fueron invitados a Balmoral, se negaron a visitarlo y explicaron que su hijo Archie, recién nacido en ese momento, era demasiado pequeño para viajar con ellos. La hija menor de la pareja, Lilibet, entregó uno durante el fin de semana del jubileo de platino de la reina, lo que significa que si se le pide a la familia que se una a la reina en Escocia, es posible que vuelvan a declinar dada la edad de sus hijos. La hija menor de la pareja, Lilibet, entregó uno durante el fin de semana. Lilibet, entregó uno durante el fin de semana. Lilibet, entregó uno durante el fin de semana.